Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión voy a hablar de un tema que suele afectar a nuestros niños. Me estoy refiriendo a cómo saber si mi hijo o mi hija tiene parásitos. Los parásitos son agentes infecciosos externos que van a colonizar nuestro organismo y van a vivir de nosotros. Estos agentes pueden ingresar ya sea por los alimentos, es decir, por vía oral, por vía inhalada también. Pueden ingresar también directamente a nuestra circulación a través de la piel. Entran en contacto, hacen un pequeño huequito en la piel y logran ingresar. Los síntomas que producen los parásitos son muy variados, así que no existe un síntoma muy específico que nos pueda orientar. Ah ya, tiene este síntoma, entonces tiene parásitos. Es muy complicado. E incluso se pueden confundir con los síntomas de otras enfermedades. Sin embargo, existe un conjunto de manifestaciones que nos pueden orientar para que los padres estemos alerta. Entonces, ante cualquiera de estas manifestaciones tenemos que acudir al pediatra. Y aquí se las voy a mencionar. Primero, el niño suele tener dolor abdominal inespecífico. De repente es un niño que está tranquilo y empieza a quejarse de cólicos, de un dolor abdominal y uno no sabe si realmente la comida le cayó mal o de repente puede estar fingiendo o querer llamar la atención. Entonces, es un signo para poder estar atento a esta enfermedad. Otra manifestación es que el niño a veces suele tener su barriguita un poquito distendida, un poquito elevadita, como si se llenara de gases hasta pareciera un tamborcito. Entonces, esta es otra manifestación que los padres tenemos que estar alertas. Otra característica es que tenemos a un niño que hace deposiciones líquidas de manera intermitente o muy seguida. Suele hacer su deposición normal y de repente hace una deposición líquida. No sabemos si fue la comida, de repente comió algo que le cayó mal. Luego vuelve a hacer deposiciones normales y nuevamente líquidas. Entonces, hay que estar atento al ritmo y a la característica de la evacuación de nuestros hijos. Otra característica también es que es un niño que va perdiendo el apetito. De repente solía comer un cierto volumen de alimento de manera normal y de repente empieza a perder el apetito, a ya no querer comer e incluso a rechazar los alimentos. Otra manifestación es en relación a todo lo anterior. El niño que tiene dolor abdominal, tiene la barriga hinchada, ya no quiere comer, por lo tanto va a perder peso. Entonces, es importante saber cómo va evolucionando el peso de nuestros hijos y nosotros los podemos medir en casa con una balanza o en los controles al pediatra cuando vean la ganancia ponderal de acuerdo a su edad. Entonces, ahí vamos a ver si es que va ganando o va perdiendo peso. Otra característica de los parásitos es que el niño suele estar cansado, se siente agotado. Generalmente los niños son pues pilas, son bien ágiles, están con mucha energía, pero en cambio este niño suele estar así bastante cansado, incluso no rinde muy bien en el colegio. Y otra característica por la que quizás muchos padres se dan cuenta es porque el niño tiende a meterse su manito en la región de su ano para rascarse debido a que siente mucha comezón o también a meterse los dedos a la nariz y a veces en las noches escuchan que el niño como si estuviera masticando, eso se le llama que los dientes rechinan o suenan, entonces los padres empiezan a estar alertas y pueden decir, ay, a mi hijo puede tener parásitos. Ante estas manifestaciones, ante una o varias de ellas, es bueno acudir al pediatra para que pueda examinar al pequeño o a la pequeña y determinar un conjunto de exámenes de laboratorio y determinar si realmente nuestro pequeño tiene parásitos. De confirmarse eso, se tendría que dar un tratamiento para que no dificulte o no perjudique el desarrollo de nuestro pequeño. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video, gracias por su gentil atención, espero que esta información como siempre haya sido de su agrado y muy útil. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejarme sus preguntas y comentarios y nos vemos en un próximo video para hablar más sobre temas de salud. Hasta la próxima amigos, chao.